La está buscando para acá, Hernández Pica, se ha aventado Cariñano, Cari, 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 ahí va Cariñano, pero pide la Cariñano, Cariñano, ¡Gol! Sí, abrazate, cantar, ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe, Cariñano. Una distracción, mucho espacio para que ejecute esta jugada Colón, terminan poniendo cara a cara con el arquero a Cariñano, el último pase casi no tuvo resistencia, el último pase fue un trámite más para que Cariñano... Ahí va a pegar esa pelota por él, que solo está la ardilla, mirá vos, tiene el empate, la ardilla está el empate, ¡Gol! 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 Otra vez a Lorenzo y la producción de la pelota parada, Montillo fíjense cómo pica desde la media luna porque estaba para el rebote, estaba en distracción en esa posición, pica a buscar al segundo palo. La ejecución del centro es perfecta, el racimo de jugadores que estaba para ser potenciales cabeceadores, se corre al primer palo y Montillo queda libre, recibe, piensa, ejecuta y lo hace bien. ¡Gol! 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 ¡Gol!